muy buenas a todos chicos que tal como estáis espero que estais bastante bien vamos a comentar el capítulo número 13 y si no es para la memoria y espero que no sea el final bueno más seguro que sea el final pero bueno en fin de... de Cinderella, Carlsen y yo y es que ya no se si me van a poner copyright o no no se porque me están censurando el vídeo me están bloqueando mundialmente no lo se por qué pero en fin no se si es porque pongo los trailers de a lo mejor que será por eso o por las imágenes no creo que sea por las imágenes pero bueno en fin vamos a ponerlo como sabéis bueno antes de empezar este fue el capítulo número 2, 11 de lo de rango que vimos aquí en la estancia que se perdía ahí en el desierto ahí con calma se tomaba la otra también no me acuerdo de qué cosa contigo aquí venimos aquí a Rin con New Generation es el más fácil, Rin Auzuki ya mío, con lo de la brisa que sentía Rin, aquí está el disfraz oh dios me encanta esta foto, esta foto que tengo que... me gustó el capítulo número 12 aquí en Rubiu cuando decían que estaba sexy ah dios mi partilabo esto fue con lo de en la playa también con lo de en otro punto de Procesan pero que encontraron que le han encontrado un bicho, bueno un bicho un animal de mar y encontraron una cucaracha de mar ah dios y le ha asustado la pobrecita y esta es Freddy que se me falla la memoria también aquí creo que está, es que fue, me encantó el capítulo de la semana pasada que era básicamente era básicamente, ¿cómo decirlo? es que no quiero una imagen que sea un rollazo, ¿sabes? vamos a poner la acta de chan y ya está o no sé en fin, como decía fue un capítulo básicamente de de mierda sin querer, no sé por qué me ha querido salir eso no, era un capítulo de la playa y me gustó más toda la playa porque como aquí estamos en verano, te lo meten y todo, es súper genial me encantó muchísimo, me hizo súper feliz la vida y os dejo aquí una imagen de la playa porque como pongo una imagen de Cinderella Girls yo no sé qué va a pasar, ya me ha quitado el vídeo, no lo sé así que nada más, yo aquí lo dejo, vale, intentaré no poner la intro sino en plan voy a poner solo lo normal y ya está no voy a poner nada más y el ending, intentaré ponerlo a ver si cuela si no, pues lo volveré a hacer en media hora creo que sale el capítulo o no, una hora así que nada más, aquí lo dejo, vale, hasta la próxima y verdad, me había olvidado pues yo estaba editando y digo oye, pues el ending para esto, para el vídeo y justo me acordaba, me encanta me he puesto hasta el evento que salió el viernes este viernes salió y puff, me he puesto a tope, a tope, a tope, a tope hasta me he puesto en pro, que yo no solo hace en pro, solo hace en regular o en, sí, en regular, en debut nunca solo hace los días sino más en regular y lo hice en pro, creo que es pro, no me acuerdo y me han salido más o menos bien, me han salido bien hasta que lo he puesto y digo, oye pro, voy a poner velocidad 7 porque de predeterminado viene 5 y digo, voy a poner velocidad 7 y me salió perfecto y yo dije, joder, en serio pero me está gustando el evento me está gustando muchísimo el evento estoy con eso y con Million Life estoy intentando arreglar Xenicolors porque no me deja vincular mi cuenta de Bandai no sé por qué de Bandai Japón o Bandai España o Europa estoy intentando vincularla pero no me deja, no sé yo sigo resolviendo ese misterio que a lo mejor es por el servidor que me he metido en fin de semana que a lo mejor no he estado disponible pero en fin, no pasa nada así que me lo pongo a hacer ahora todo el resto uy, cómo mola eso uy, hasta el fondo se ve ahora sí dale, que no me olvide más hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!